Hola amigos que me escuchen y me ven, las comparaciones nunca son buenas, siempre me andan comparando con todos los boxeadores mexicanos que han sido campeones del mundo, que si quien es el mejor, quien es el mas bueno, siempre me comparan con Salvador Sánchez, que en paz descanse, que si quien hubiera ganado entre Salvador Sánchez y yo, con todo respeto, él peleó con tres peleadores que después pelearon conmigo, pregúntenles a ellos quien hubiera ganado, pero para mí en lo particular, para que ustedes estén tranquilos y contentos, hubiera ganado Salvador Sánchez, que en paz descanse, y decirles a todos que compren su acceso a la pelea, que métanse en las superboletos.com, porque la otra semana se va a saturar y se van a quedar sin ver la pelea, y decirle al pinche tientón del travieso, que se deje de estar pisteando, de pelear con la gente, porque la chinga que le va a pegar, nadie se la va a quitar. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!